Sí que es verdad que va a ser un partido completamente distinto al que tuvimos este fin de semana con el final del Villarreal, pero bueno, iremos a por la victoria como todos los partidos. Nos quedan nueve partidos, nueve finales, que hay que sacar todos los puntos posibles a poder ir de victoria en victoria y para clasificarnos matemáticamente cuanto antes a promoción y luego ya pensar en la primera posición. Hay que ir partido a partido a pensar en clasificarte únicamente para la promoción y luego lucharemos por continuar a ser líderes, que es nuestro objetivo.